hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar soy sandy y hoy quiero compartir con ustedes más de 10 ideas de cómo pueden decorar sus habitaciones con diferentes estilos materiales así que aquí te comparto estas ideas pero recuerda regalarme un like compartir este vídeo suscribirte al canal si eres nuevo bienvenido y también te invito a mi otro canal que se llama sandy y fercho blogs vamos a comenzar primera idea aquí en esta idea vamos a usar un cubre cama en color cremita clarito y las sábanas blancas y grises esta habitación tiene el papel tapiz en color gris oscuro para darle acento para la mesita de noche usar esta pieza de mármol que tiene como una pluma en metal y una bandeja en forma de hoja para poner el celular o cosas ahí en la otra mesita un elefante también unas flores y un pequeño portabelas sobre la cama pondré también tres cojines en color dorado voy a poner una cobijita de color gris que salga con la pared en la mesa debajo del televisor pondré unos cofres y una estructura de aros si tienes espacio en tu habitación puedes formar como una pequeña salita como para tomar el té el café entonces a ésta le pondré esta alfombra y unos cojines en tonos amarillos mi corazón es burning for someone like you i'm not gonna be the last one i'm not gonna lose control you just seem to be the right one and i can't deal with this no more julia segunda idea para esta idea voy a usar un cubre cama en color blanco pero esta habitación es diferente a la otra es un estilo un poquitito más rústico es una cama de madera igual que la mesita de noche entonces vamos a poner un escritorio en un lado y en el otro la mesita de noche va a ser diferente a un lado que al otro también su repisa en madera y esta habitación va a ser decorada con plantas que vienen desde el techo que van en los estantes o las repisas va a ser un estilo un poquitito bohemio muy bonito y también más relajada por último su alfombra y una canastita con una cobija a un lado y también más relajada por último su alfombra y una canastita con plantas que vienen desde el techo y una canastita con plantas que vienen desde el techo y una canastita con plantas que vienen desde el techo tercera idea esta idea va a ser en una habitación un poquitito elegante pero esta habitación era de color caoba y se pintó de color blanco para que fuera un poquitito más moderna entonces le voy a poner el cubre cama blanco y vamos a ponerla con unos cojines que son también en color blanco varios de ellos pero también otros que son imitación piel en un color como miel o un color amber ahora entonces vamos a poner unos espejos a cada lado que estos son en mimbre con su lamparita y la planta lo mismo al otro lado en el otro lado solamente una velita de diferencia con su chalo su cobijita a un lado y muy importante bandejas se ven muy hermoso las habitaciones aunque en la noche la pongas en otro lado pero se ven súper elegantes muy fashion cuando decoras así para la repisa también voy a poner plantitas un anuncio y otra plantita yo yo yeah ¡Gracias por ver el video! Vamos a poner unos cojines grandes en blanco y dos en color morado. Parece negro, pero es en color morado oscuro. Pondré otro pequeñito también en la parte de enfrente, porque el blanco con el morado pues resalta muy bien y se ve lindo. También su chal o su cobijita, este en realidad es un chalcito como una ruana. Para la mesita de noche, un libro de diseñador. Pondré ahí mismo un jarrón, que este es en realidad de la cocina o del bar, muy bonito en color morado, un corazón y un candelabro también a un ladito. En la otra mesa más libros y encima voy a poner este candelabro que lo hicimos aquí en el canal. Yo les dejo cualquier video en la parte de arriba, si lo hemos hecho aquí en el canal, porque siempre me gusta compartirle muchas cosas fáciles para que tú también lo puedas hacer. Esto de las bandejas, como les digo, es opcional, pero creo que les dan un toque de elegancia. De todas maneras, la bandeja la puedes poner en la mesita de noche o en alguna otra mesa como decoración. ¡Gracias! Quinta idea. Aquí en esta idea voy a poner sábanas en color verde claro para darle un cambio. Casi siempre me gustan mucho las sábanas blancas, pero de vez en cuando es bueno cambiar. También me encantan los cubrecamas en color blanco, pero esta vez vamos a doblar el cubrecama casi hasta la mitad de la cama para poder allí poner todos los cojines. Esta es una muy buena idea hacerlo así porque será más fácil en las mañanas tender la cama. Y por último, para darle ese toque de elegancia, una colcha en la parte de los pies de lado a lado. En las mesitas es muy bueno poner libros y alguna otra decoración encima como esta cúpula. En el otro lado puedes poner algo diferente. Voy a poner este jarrón del mismo tono de las sábanas. Aquí en la pequeña salita pondré este cofre para poner adentro unos portavasos. Así no te daña la mesita y unos candelabros. En una de las sillas pondré una cobijita blanca. En la mesa del televisor unos libros y unos jarrones con flores y otro jarroncito a un lado. Por último, la decoración de la estación que esté decorando. Sexta idea. Aquí en esta idea voy a hacer una combinación con las sábanas. Puse la sábana de color blanco y la sobresábana en azul oscuro. Pero también voy a poner las almohadas así en esa combinación de blanco y azul. Pondré también un tercer color en este cojín. Un color turquesa para que se vea así como muy veraniego. Estamos haciendo el tema de verano aquí en esta decoración. En una de las mesitas pondré este portabelas con su jarrón y su velita adentro en tono azul. Por último, un pescadito súper lindo en cerámica de color blanco. Al otro lado voy a poner este velero que lo hicimos aquí en el canal. Les dejo el video arriba porque está fácil y muy lindo de hacer. Como estamos haciendo la decoración con tonos azules, entonces pondré estos cuadros en color azul y la flor blanca. Para las sillas pondré estos cojines en color blanco, una bandeja también en blanco con su jarrón en el tono azul y flores blancas con otra jarrita pequeña y una vela. A un lado una planta y sobre la mesa libros. Siempre decoren con libros, con plantas. Esto le da mucha vida a los espacios y mucha frescura. ¡Gracias! ¡Gracias! Séptima idea. Para esta idea vamos a usar sábanas blancas y también el cubre cama en color blanco. Esta es una habitación que tiene la pared en color amarillo no tan fuerte, pero esta habitación es de estilo elegante porque la cabecera es así acolchonada, muy bonita y las mesitas de noche modernas. Pondremos también unas cortinas para que realcen todavía más la elegancia que tiene. Estas veladitas en el medio y otras en color crema. Vamos a poner también unos cuadros a cada lado en tonos cremas, grises y cafés, cafés claritos y oscuros. Para la pared encima de la cama pondremos esta flor que es en metal. En una de las mesas su lamparita y esta decoración de un elefante dorado. En el otro simplemente una plantita para dejarle espacio para que ponga el celular o sus cosas allí. Vamos a seguir decorando la cama con estos cojines que son como de peluche en el medio uno blanco y a los lados vamos a poner estos que están bien hermosos del mismo tono de la pared. Con una linda cobijita de pompones para poner una bandeja en color dorado, un jarroncito, unas flores. Sobre la cajonera un jarrón con las ramas de pampa que tanto se usan en las decoraciones y al otro lado tres jarroncitos solos y unos candelabros. Para el lado del tocador puse una lamparita, un candelabro y siempre es muy bueno mantener bandejas para poner el maquillaje o si no para poner los perfumes. Idea número 8 Para esta idea vamos a hacer algo diferente y voy a poner estas lucecitas que tienen como un brillo dorado en la parte de adentro, súper lindas. Las voy a colgar en la cabecera, sigo decorando la cama con tres cojines en color dorado pero son dos grandes, uno pequeño y vamos a poner también cojines de peluche de color rosita en las mesas un florero con una base y una velita. En el otro lado voy a poner exactamente también un jarrón con flores, unos libros muy bonitos que dice I love you. Esta vez voy a hacer la salita como al final de la cama con sus dos sillas y la mesita redonda. Y allí voy a poner una cobija en tono también rosado para poner un corazón si ustedes quieren y sobre la mesa una bandeja con más decoraciones pero el corazón también lo pueden poner en un cuadro venden un pegamento que no daña las paredes ni los cuadros y lo pueden poner allí. Sin olvidar poner también una bandejita, el tema de esta habitación esta vez es de San Valentín o el Día del Amor. La mesita la puse en un lado lateral para poner un jarrón con unas lucecitas allí adentro, también un libro diseñador, encima una casita en tono rojo también y una velita. ¡Suscríbete al canal! Idea número 9 Para esta idea voy a usar sábanas en color blanco pero voy a usar un duvet en satín en color azul oscuro. Esta idea me encanta y este color porque estos cubre camas satinados se ven súper hermosos, elegantes y son muy cómodos para uno dormir con sus dos cojincitos en azul oscuro. Y por último pondré una cobija en color gris, así un poquitito como arrugada. Para la mesita de noche pondré un libro y encima voy a poner una estructura de un señor en bicicleta. Al otro lado igual unos libros con un portabelas y voy a poner uno de estas estructuras que son de Temu, que son los pensadores. Por esta mesita encuadro con un paisaje y voy a usar dos jarrones pero no los voy a usar para flores sino que voy a poner allí adentro unas velitas en color blanco. En la mesa pondré una bandeja para poner este candelabro de aros con unas esferitas que pintamos aquí en el canal, un jarrón y unas flores también en color blanco, más bien como unas ramas. ¡Suscríbete al canal! idea número 10 para esta idea pintamos estas mesitas que eran de color caoba en color blanco también pusimos cuadros para que le diera un poquitito más de vida porque no había absolutamente nada en las paredes también pusimos unas plantas colgantes para la parte de arriba del techo aquí voy a usar sábanas en color café claro este juego de cuarto es en tono café entonces vamos a usar también el cubre cama en color blanco para que salga con las mesitas de noche pero esta cama es súper chévere porque en la parte de abajo es para almacenar cosas cubre camas almohadas por debajo de la cama pondré un cojín en color como terracota para darle también vida porque se lo voy a combinar con este color turquesa una cobijita de ese color también voy a poner en la mesita de noche no sólo la lámpara sino la jarrita con estas grama para que le dé vida en la otra mesa otra plantita con un libro gordito encima le vamos a poner una veladora y también una cámara esta superficie de la mesa de noche es mármol lo que lo hace más duradero todos estos cuadros se hicieron en el canal yo les comparto ese vídeo acá arribita y al final del vídeo para que ustedes también tengan más ideas y puedan hacer ustedes mismos sus decoraciones aquí sobre la pared voy a poner esta pieza de macramé con unas ramitas de eucalipto así colgando igualmente que el ukelele por último pondré su alfombrita y 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 bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo que sea de ayuda para que ustedes decoren sus hogares pero no se les olvide ver los dos últimas ideas que son ideas fáciles para jóvenes sin complicación alguna mira esta que es con la pared así gris oscuro y también esta otra idea que es un poquito más psicodélica también con la pared gris oscuro pero la decoración elegante y 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